De niño fue campesino, nacido allá por Tijuana Mucho recuerda de niño, cuando las vacas cuidaba Hoy por Estados Unidos, en el freeway se la pasa Año del 69, día 23 de mayo, cuando nació Jorge Loza Fue creado allá en Guanajuato, rancho de la concha vieja Grandes recuerdos quedaron Dieciséis años tenía, cuando cruzó al otro lado Trabajo de jardinero, a ganar unos centavos Hoy tiene su compañía, a pulso se lo ha ganado Una troca muy bonita, cheve año 49 En una tundra del año, es la que trae usualmente Es un hombre de trabajo, ayuda mucho a la gente Admiración de su esposa, no se diga de sus hijos El mayor es Junior Loza, y ya eres el más chico Los dos están orgullosos, de su viejito querido Que se escuche el ayudante, su corrido favorito Yo ya paso a retirarme, aquí les dejo el corrido Este fue solo un detalle, de su esposa y de sus hijos